Música Si o culo imata, lo imata Fasión no vea, o te ino miya Honoki no haa, monofaigata Uhu, 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 iroto, iroku, mafu Enetae a manekina Iawe, hiateo, hiateo Totao, tootao, tootao, maicoe Fufo uyo, fufo uyo Faka mole, mole, iau Faka mole, mole, iau Faka mole, mole, iau Iawe, hiateo, hiateo Ophala, ia, tu, me Ki hoki, ipo, poha Pei toka Mura ngay, eisi Ko ele no ha, ay, to Naka, amoi, ba, nu, ko, nu, baka, ko, pa Uri, nako, tata, man Si, ifu, afu, amok Ko hei, ga ya Uhu, uhu, uu, Uwa huu Ko hei, ga ya Makako, pauline Diw si, ifefefze Diw si, ifefefze Diw si? ETyga силь, haolo, tu, lo, tu,cop hel Alon tu rotupe, alon tu ehe Oho la si eko pele, oi ewe, oi ewe Uwafé uwa uwa sanuwali uwa nowa Wisa en aroafé, o hatinela O e kuhano mo e to ehe Baka tau mai, baka tau mai Talia kikato fang a teo piliyotea Piliyotea Lau aumako mo e bea mo e ikai Que non aho curato moko atamai Moko atamai Baka tau mai, baka tau mai Uwafé uwa, uwa Amar a ti lele y por la cora Opa la hiato y yo aquí y por la peito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!